Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día viernes Hoy tenemos el placer de tener por acá en el CETA Nuestra estimada psicóloga Iesina González Vamos a platicar con ella Cómo saber si ha cerrado ciclos emocionales Muy importante esto Obviamente usted puede decir Yo no sé por qué sigo llorando y sufriendo Si usted lo ha pasado hace rato ¿Cómo puedo darme cuenta si va a cerrar un ciclo de esto? Con la atención Usted va a decir buenos días Buenos días Es un placer compartir estos temas de salud mental Que nos sirven a toda la familia Realmente cuando no hemos cerrado un ciclo Hay algunos indicadores claros Que tienen que ver con esa decisión De que la persona no se siente lista para cerrar el ciclo Entonces una de sus preguntas es saber ¿Qué hice mal? Es una de las preguntas más importantes que se hace Si usted no puede cerrar este ciclo Es muy probable que usted se esté culpando todavía ¿Qué no hice por esa persona? ¿Qué debería haber hecho? ¿Y qué hice mal en ese vínculo afectivo? Que todavía no lo puedo olvidar Otro de los puntos es A mí no me importa si esa persona me está queriendo No me está queriendo Se me olvidó A mí me importa lo que yo estoy dispuesto a dar O sea, ¿qué tanto? Yo quiero a esa persona Y yo quiero que esté a mi lado Esa persona ya no quiere estar O esa persona falleció y ya no puede estar Pero yo insisto en esa idea De que yo merezco estar con esa persona A pesar de que pasó lo que pasó Pero yo lo merezco Es mi derecho No importa si esa persona no me quiere O si ha muerto O si ya no tiene la posibilidad de estar Pero yo quiero Me aferro a esa idea También hay personas que tienen De que no han podido cerrar ese ciclo Porque trabajan con su ex En este caso O tienen hijos en común Entonces aquí hay que trabajar en terapia El tema de la narrativa O sea, ¿cuál es mi narrativa? ¿Cómo me estoy vinculando conmigo misma? ¿Cómo necesito cambiar ese tipo de vínculo? ¿Cómo necesito empezar a pensar en mí? Porque cuando estamos en pareja O estamos en una relación A veces con nuestro padre Con nuestros amigos Nos fusionamos tanto En las actividades En la forma de ser de la otra persona Que generamos dependencia Entonces todo lo que es nuestro vínculo personal Lo ignoramos y lo olvidamos También está el que La persona cerró, se fue Me mandó un chat y me dijo Esta relación terminó O puede ser nuestros familiares Nuestros amigos o nuestra pareja Ya no quiero ninguna relación con vos Porque me fallaste en X Desde su percepción Y su interpretación Y me mandó un chat Que es muy común Y me dice Ya terminó No te quiero volver a ver No te quiero volver a hablar Es bastante común en la familia Entonces en este momento Si esa persona ya cerró Cerró de la manera que a mí no me gustó Cerró de una manera Donde no me sentí satisfecha Necesita usted hacer un cierre En psicoterapia Porque no puede andar rogando Suplicando Buscando a la otra persona Realmente hay dos derechos ahí El derecho a tener una explicación Del por qué Ya no quieres el vínculo afectivo conmigo Pero también el otro tiene derecho A no darte esa explicación Entonces si el otro se niega Y no te quiere dar una explicación De por qué ya no quiere esa relación afectiva Por qué vas a estar suplicando Bajando tu autoestima Deteriorándote Solo para tener esa relación de pareja O relación de amistad o de familia También las personas que se niegan A cerrar Todo lo que tiene que ver Con las relaciones O los vínculos afectivos Son personas que se valoran A partir de los vínculos con los demás O sea, yo tengo valía si soy un buen hijo Yo tengo valía si soy una buena amiga Yo tengo valía si soy una buena trabajadora O si soy una buena esposa Pero si ya no cumplo esos roles Ya no valgo como ser humano Entonces me niego Y digo No, es que yo pude haber hecho más Mi objetivo en la vida Era estar casada O ser una excelente hija Y como no lo logré Porque la otra persona Cerró ese vínculo de manera abrupta No quiere ya más relación emocional conmigo Entonces empiezo a sentirme tan mal Que busco nuevamente ese vínculo Aunque sea por la pelea Hay mucha gente Que todavía está peleando en los juzgados Que todavía quieren estar en conflicto No cortan las llamadas No bloquean a la persona Aunque ya estén separados Aunque ya no sean nada Son esas familias que tienen pleito eterno O esas parejas que tienen pleito eterno Y a veces hasta los hijos Están ahí en medio de las relaciones Hay una de las acciones que Muchas personas inmediatamente nos dicen Que es cuando uno no se ha nacido En todo el tiempo que apunto Lo asocian con la madurez No ha madurado Si sos una persona madura Estás consciente De que tenés que tomar acciones A tu bien Ya decía ahorita usted El autoestima El amor propio El valorarte El apreciar El saber que hasta ahí llegó Hay un cambio Hay que empezar de nuevo ¿Por qué esto no asocian con la madurez? Es la decisión Y es tan importante para los cierres Los ciclos Porque el tema de la madurez A nivel físico Que se puede decir Que se da a los 25 años O a nivel cognitivo También no significa Que hay madurez emocional Porque las personas Venimos arrastrando O cargando Heridas emocionales Entonces ahí hay que preguntarse ¿Qué es lo que vengo cargando De esta relación Que me impide cerrar? ¿Cuál es la herida? Me siento rechazada Me siento humillada Siento que hubo una injusticia Siento que necesito Tener un alivio Para muchas personas Es un alivio Tener una explicación Pero realmente Una explicación De otro Que se fue Sin sentarse cara a cara Sin hablarte Sin decirte Esta relación ya terminó O ya como mi hija O como mi amiga Ya no quiero Este vínculo Porque ya no me siento cómodo Y a veces no hay explicación El que se va No siempre tiene una explicación Y si nos va a decir O nos va a decir una mentira O nos va a decir una verdad Y lo que nos vaya a decir Nos va a doler Y eso nos va a generar Incertidumbre y ansiedad Ante este hecho Entonces la persona dice Yo quiero una explicación Quiero confrontarlo Quiero que me diga la verdad Y si esa persona Le va a decir una mentira ¿De qué le sirve? Entonces el proceso Es más un proceso interno De olvidar De olvidar De ser tolerante A la frustración Entonces realmente La madurez A nivel físico O a nivel cognitivo No significa madurez emocional Porque la madurez emocional Se gana Cuando sanamos Nuestras heridas emocionales Cuando aceptamos eso Que hay personas Que nos puedan rechazar Que hay frustración De que si esta persona Me rechaza No quiere decir Que todo el mundo Me va a rechazar Que puedo tener Otras oportunidades A nivel afectivo ¿Cuándo te das cuenta Que ya cerraste el ciclo? Te das cuenta Que cerraste el ciclo Cuando ya puedes hablar De eso Sin que te duela Sin llorar Sin hacer el drama Sea la situación La situación que sea Familiar Amoroso Amistad Económico Laboral Es cuando uno puede hablar De una manera natural Ya lo puede hablar De una manera natural Como una experiencia Porque realmente Es una experiencia emocional Y es una lección de vida Cada vínculo Te trae lecciones Y experiencias Cuando ya lo puedes hablar Y cuando ya ese No es el centro de tu vida Entonces ya es el momento Que ha cerrado ese ciclo Muchas veces Las personas Creo que nos quedan Dos minutos todavía por ahí Muchas veces las personas Asocian esto A que ya te sentís Cuando ya puedes hablar de esto Es que es debido A la experiencia Que has vivido Y al tiempo Que ha pasado Si Es verdad El tiempo sana Pero si el tiempo Lo ocupamos Para rumiar el dolor Rumiar es repetir Y repetir A nivel cognitivo El dolor O esos pensamientos Eso se vuelve Una tortura El tiempo sana Cuando decidimos Crear un vínculo Con nosotros mismos Y construir una vida Sin la otra persona Cuando nos enfocamos En eso Voy a construir Una vida diferente Voy a cambiar La narrativa De mi vida Voy a tener una historia Con otra narrativa Resiliente Donde yo construyo Mi vida Y las personas Van y vienen Porque esa es la realidad Las personas Compañeros de trabajo Familiares No podemos controlar Las personas Pueden morir En cualquier momento Es triste Pues no queremos Aceptar esa realidad Pero las personas Van y vienen Por nuestra vida Necesitamos construir Una narrativa De vínculo Con nosotros mismos Como lo más importante Aunque parezca egoísmo Y también Es muy importante Tomando en cuenta Que esto es siendo También como uno Va construyendo Porque uno también Puede ir Se puede ir Se puede ir Tiene derecho a irse Uno también tiene que saber Qué es lo que ha construido Cómo deja Para que también Eso no le afecte Y cómo puede ser honesto Con los demás Y cómo decir a los demás Realmente me voy De esta relación Y no lo entiendo A lo mejor Yo estoy pasando Una depresión Un estado ansioso Y necesito tiempos De soledad Yesenia ¿Cómo te pueden contactar Nuestros amigos televidentes Para un asesorío Y un seguimiento con vos En estos temas? Me pueden escribir Al 8830 5977 Vía Whatsapp Y por Facebook Instagram Me pueden encontrar Como psicóloga Yessi Siempre estoy promoviendo Temas de salud mental Temas de reflexión Preguntas interesantes Muchísimas gracias Siempre un gusto De estar acá Que nos traigan estos temas Esa excelente herramienta Que nos da Para poder ser Mejor seres humanos Cada día Así que hoy miramos La revista Deseamos que usted Tenga un excelente Fin de semana Y esperamos el lunes 8 en punto de la mañana